... Señor Roabasto, usted está por primera vez en Berlín y viene a este coloquio de escritores latinoamericanos. ¿Qué impresión tiene usted de esta ciudad? Bueno, en primer lugar, la experiencia para mí muy importante, la experiencia primera, podríamos decir, es el contacto con los colegas alemanes que tienen la gentileza de estar en frecuente contacto con nosotros a lo largo de este coloquio que va resultando muy interesante. ¿Qué tema se toca en este coloquio? Bueno, el tema central es la posición del escritor en la transformación de nuestro mundo contemporáneo. Es muy interesante. Y ese tema, señor Roabasto, ¿es también enfrentado por todos los escritores latinoamericanos? Bueno, yo creo que todos van a tomar este tema para tomarlo desde distintos ángulos y presentar los problemas centrales que afronta nuestra literatura en este momento, tanto en América Latina como en su relación con estas culturas centrales de Europa. Sí. Dígame, ¿cuántos libros tiene traducidos usted aquí al alemán? Dos. Una novela, Hijo de Hombre, que ha sido traducida con el título de Menchenson, y un volumen de cuentos. ¿Y tiene usted proyectado otras traducciones acá? Bueno, yo he prometido a mis editores de aquí, que son de Karl Hansen, de Munich, la próxima novela que estoy escribiendo, cuyo título provisional es El sótano. Gracias.